Las canciones de la granja ahora van a comenzar, seguro les va a gustar. Las canciones de la granja. Un entretenido relato con 12 canciones animadas para divertir a los más chicos. La vaca lechera, Insegüince araña, La gallina turuleca, Croqui Croqui y otras entrañables canciones infantiles dan vida a este maravilloso dividido. Las canciones de la granja. También contiene 12 karaokes, una extensa galería de personajes y la última novedad tecnológica, Realidad Aumentada. Las canciones de la granja. Las canciones de la granja. Dale a tus chicos lo mejor y la más sana diversión. Con todo el sabor de lo nuestro, el campo, la familia y los tesoros culturales que amamos. La gallina turuleca, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita, déjala que ponga diez. ¡Bien!